Música En Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida, todo acompañado de suplementos a base de productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una manera sana y eficaz bajo asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente y que será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que avancen en el tratamiento y asegurar así que se mantiene su salud y se alcanza los resultados deseados. Nos pidan cita en su centro más cercano, también en www.naturhaus.es. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Ghost Divine, de la izquierda caviar o como decía el bueno de Eduardo García Serrano, de la OCI y el Martini. Este fin de semana, os supongo informados, porque sé que son todos ustedes muy de cine español, yo lo soy, de muy pocas cosas, pero es verdad que algunos productos que son manifiestamente buenos, otros muchísimos, muchos más, pues son auténtica basura. Hay algunas series y algunas películas y yo soy cinéfilo y además me aprecio de saber un poco de cine, que son buenas las cosas como son. Otra cosa es las opiniones políticas de algunos que viven del cuento y que han hecho de esto su forma de vida, que normalmente son los peores actores y los peores realizadores. Este fin de semana entregaban una cosa que son los premios Feroz, Lobo Feroz, que yo no sabía que existían. Ahí tienen ustedes a Pedro Almodóvar, 73 años contemplan a este figura, que ha firmado como director, como realizador, como productor también, con su hermano, pues algunas excelentes películas en los últimos 40 años. Ya sé que alguno ya está afinando el comentario en YouTube para ponerme a parir, me da absolutamente igual, porque estoy dispuesto a discutir de cine horas con cualquiera, con quien le dé la gana, y otras más que las anteriores, que son auténticos modrios. Bueno, Pedro Almodóvar, que tenía el hombre ahí su minuto de gloria, hacía mucho que no escuchábamos, pues aprovechó que le otorgaban, que subía al estrado, pues cómo no, para hablar de la sanidad pública y para meterse con Ayuso. A Ayuso le cabe ya el honor de ser un poco lo que Aznar en su día, y antes Franco, a la izquierda, sobre todo esta izquierda más mugrosa, les quitas hoy a Ayuso, igual que si hace 20 años les quitabas Aznar, y iba a decir hace 30, no, y contemporáneamente les quitas a Franco y les jodes la mitad del argumentario. Pedro Almodóvar. Los problemas de salud de los españoles nos afectan a todos, independientemente de que algunos tengamos la posibilidad de acudir a la sanidad privada. Así que, por los sanitarios, a los que aplaudíamos a las 8 de la tarde durante la pandemia, a ellos va dedicado este aplauso de apoyo a sus reivindicaciones, de empatía y comprensión de las situaciones panchosas que están viviendo, porque pone en peligro uno de los pilares de nuestra sociedad de bienestar, el sistema público de salud universal y gratuito. Por ello. Varias cosas. El sistema público de salud universal y gratuito, le iba a llamar babarracho político, pero no quiero insultar a nadie, que no es un insulto, es una descripción de un hecho objetivo, y además no es personal, es político, se lo inventó Franco. Esto se lo repito siempre a la izquierda y soy poco sospechoso de ser franquista. Se lo inventó Franco, no estoy llamando idiota Almodóvar, voy a hablar en general, idiotas. Y la seguridad social se la inventó, ni siquiera José Antonio Girón de Velasco, ministro de Trabajo del 43 al 57. Esto lo estoy diciendo para que algún memo, de los que cobran 300 euros en Twitter, me grabe y luego a ver si me sube un vídeo y me cae otro millón de reproducciones, coño, que ya tengo ganas, que ya hace por lo menos tres o cuatro semanas que no mojamos. Se lo inventó antes Primo de Rivera y estaba inspirado en el sistema alemán de Bismarck de 1870. A ver si leís un poco mugrosos, menos en las redes, coño, y más bachillerato, mejor hecho. Segunda cosa, cuando la izquierda habla de la sanidad pública, ¿por qué coño siempre entiende que lo público es lo de ellos, lo de la izquierda? Como si todos los médicos, todos los sanitarios, ahora los llaman sanitarios, enfermeros, anestesistas, celadores, todo el personal que trabaja en sanidad, fuera de izquierdas o de extrema izquierda. Os sorprendería pisar muchos hospitales públicos que, en figuras, yo sí he pisado muchos, porque he pasado alguna vez por quirófano y la sanidad pública efectivamente tiene un grandísimo nivel. He pisado muchos más que este multimillonario o que uno de sus actores de cabecera, casado con una de sus actrices de cabecera, que se va a parir al monte Sinaí, a los Estados Unidos de América. Bueno, en fin, no voy a consumir más rollo en decir lo de siempre. Luego dirá, ¿qué pasa? ¿Es que los de izquierdas no pueden...? Sigo, sigo, ya sabe el quién, para ver si me cortas. Son dos veinte lo que admite Twitter. Te estoy dando varios cortes, a ver si insisto, me das otro millón, figura, que ya tengo ganas. Digo que, como los argumentos son los de siempre, no merece la pena abundar más en ellos. Todo esto digo porque, y luego lo voy a repetir también, te doy otro titular, chaval. Como en Madrid no vais a ganar ni por las armas, por supuesto, que sé que no las vais a coger, porque aquí vamos a tener derecha hasta que se aburra Isabel Díaz Ayuso, pues claro, tenéis que meteros con ella. Isabel Díaz Ayuso esta mañana le dedicaba, creo que eran cuatro o cinco segundos al figura. Creo que la izquierda está al borde de un ataque de nervios. Bueno, don Luis, se lo deja usted. Al Bodovar, bueno, pues ganaría mucho si hablara solo de cine, hombre. Sí, y si siguiera haciendo las películas que hizo al principio, realmente. Pero bueno, el mundo del cine en todos los países, o fundamentalmente los países de referencia, como puede ser Estados Unidos y como puede ser Europa, siempre ha tendido a acercarse a los movimientos más izquierdosos. Se ha defendido incluso en momentos muy delicados postulados de partidos comunistas y del bloque, incluso del bloque soviético cuando existía, digamos, la Guerra Fría. Eso es un hecho histórico que está así. Y a partir de, sobre todo, del éxito que tuvo la inteligente acción de Zapatero, de las cejas y tal, pues realmente el cine español se ha vinculado siempre, muy vinculado al Partido Socialista. Entre otras cosas también porque articuló, digamos, una serie de ayudas a los cineastas españoles que permiten a muchos individuos que no tienen demasiado, desafortunadamente, no tienen demasiado talento, pues hacer películas que han sido absolutamente infectas. Pero el cine español realmente ha hecho cosas grandes. Últimamente hay dos productos que yo recomendaría a todos nuestros telespectadores. A ver si coincidimos. Asbestas, que es un peliculón, si no la has visto te la recomiendo porque es un peliculón, es tremenda, es de Sorogoyen y es una película magnífica que yo creo que se va a llevar en gran medida todos los Goyas que les darán, o sea, que me parece que es a finales o a mediados de febrero cuando es la entrega de los Goyas. Es el 13, 14, 15 de febrero. Y luego una serie muy divertida que ella es de Netflix, que es muy divertida porque además yo creo que es un guío al Pablo Iglesias. Sí, 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 a mí me divierte. No me ha gustado, me ha parecido un poco, sí. Bueno, no la he visto. Algunos capítulos. Tres capítulos, tres capítulos. Es muy graciosa, es muy exagerada. Es de los guionistas. Es que no es mi humor, sí, sí, sí. No, no, y es estimable técnicamente, no es mi humor. Yo creo que son, no sé si son hermanos, me parece que son hermanos los guionistas, un chico y una chica, que es los que hacían, aquí no hay quien viva y tal, y hacen un humor muy exagerado, pero muy divertido. A mí es para desconectar y ver un poco las exageraciones en las que vivimos en estos momentos y tal. Pero volviendo al tema político... El otro día yo voy a recomendar, que ya lleva algunos meses, Los renglones torcidos de Dios. Eso es una puñetera obra maestra, bien adaptada del libro de Torcuato, Luca de Tena. Tiene un final distinto, no se lo voy a reventar al que no lo haya visto. Y Bárbara está... O sea, eso es una actriz, por eso no voy a dar nombres para ofender a nadie. Cuando me ponen a otras actrices de hace 20, 25 años, que solo tienen una cara, la misma para todo y tal, y ves a este pedazo de actriz, los distintos registros que tiene la protagonista, que evidentemente al final tiene un toque, es una obra maestra. Los renglones torcidos de Dios, esa se la recomiendo. Bueno, hemos dado un salto y nos hemos convertido en un programa de cine final. Ahora volvemos a la política. Pero sí, está bien recomendar a la lección española, porque también es una industria que sostiene a muchísima gente, a grandes técnicos, a grandes guionistas, a grandes directores y tal. Pero es verdad que está muy vinculado a la izquierda y a la semiizquierda. O sea, me parece que a mí me sorprende ese comentario que ha hecho Pedro Almodóvar de una persona, Manchego, que como probablemente el 70 o el 80% de la gente que estaba allí vive y disfruta de Madrid. Disfruta de Madrid y vive en Madrid gracias, entre otras cosas, a su presidenta. Fernando, coge minutos para correr. Te apunto un dato más. Creo que esta mañana hay un vídeo por ahí de más Madrid, de los tipos que van un poco de campechanos, de guays, de tíos llanos, de la calle, que entrar en un bar, grabar y no sé qué. Y esta mañana leía a la médica y madre diciendo, esta es la gente nuestra, la gente que va al bar, que toma, que tal, no sé qué. Y le decía un cachondo en Twitter, le decía, esto lo tuiteas desde tu ático del retiro del millón de euros. Que luego ellos nos dicen, ya está la derecha con su demagogia y su rollo habitual, coño, es que es verdad. Bueno, yo es que viendo a Almodóvar, lo he tenido que ver varias veces, porque lo he tenido que traducir. Porque claro, resolver el problema de la sanidad, porque el problema de la sanidad es mucho más grave de lo que tenemos. El problema de la sanidad es un problema nacional, es un problema que se arreglaría centralizando la sanidad y no descentralizándola. Pero bueno, en Madrid la tenemos descentralizado y ya se le ha otorgado la subida de sueldo, ver menos pacientes, la contratación de 500 y pico médicos, un refuerzo de más sanitarios y de más enfermeros. Pero es que claro, llega este iluminado y de repente con dos frases ha arreglado la sanidad, diciendo que la culpa la tiene Ayuso. Cuando Ayuso es la única comunidad, porque si analizamos todo esto, vemos que Cataluña, por ejemplo, que es un problema, y Andalucía también, se gasta mucho más dinero. Y Valencia, y Baleares, y Cantabria, y La Rioja. Muchísimo más dinero en sanidad y están en huelga que Madrid por cabeza, por persona en Cataluña. Y además llegan estos tíos en una fiesta de la televisión, que yo no sé qué tiene que ver la sanidad, porque repito, es uno de los grandes problemas, como la educación, como, en dos frases, y ves a todo el mundo aplaudiéndole, como si hubiera, vamos, escrito la Iliada, como si fuera Homero, como si fuera, y yo, claro, digo, yo es que, sinceramente, y por cortar un poco, yo diría que a Pedro Almodóvar lo veía mejor con Fabio Mandamara en el pentagrama o en Rocola. Otro vez, Fernando, que es un clásico. Sí, 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 que es un clásico. William, y enseguida pasamos a hablar de Begoña Villazis, que quiero yo dedicarle unos minutos a la figura. Estos, no sé, que, coño, si tanto les gusta determinado tipo de sanidad, joder, que se vayan a operar a Cuba o a Venezuela. Pero, claro. Tenían que darse un paseíto. O que se vayan a parir al monte Sinaí, ¿no?, a un hospital de Venezuela. Tenían que darse un paseíto por allí. Pero, mira, a mí hay algo que me ha gustado mucho en esto, ¿no? Y ha sido la manera como Isabel Díaz Ayuso le ha respondido a la izquierda. Y le ha respondido a Almodóvar, ¿no? Cuatro segundos. Con cuatro segundos. Le desmontó, le desmontó una, es que es una agresión. En un entorno donde se están otorgando unos premios de cine, a cuento de que viene a producirse ese ataque, ese ataque bestial en contra de una gestión que hay que decirle al señor Almodóvar, mira, las gestiones administrativas en los tiempos buenos, bueno, pues, mucha gente las hace muy bien. En los tiempos menos buenos, bueno, pues, ahí ya la cosa se torna un poquito complicada. Donde se ven los administradores de verdad es en los tiempos difíciles como los que tuvimos que vivir con motivo de la pandemia. Y pretender, de alguna manera, echar sombras sobre lo que fue la gestión de la señora Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Caramba, eso es artero. Eso es artero, eso es completamente inmerecido, ¿no? Sobre todo cuando tu gobierno, el gobierno en el que milita este señor, bueno, pues, cometió durante la gestión de la pandemia infinidad de disparates. Y realmente, realmente, bueno, si a alguien se le puede atribuir algunos errores, pero errores no, errores manifiestamente, ¿se acuerdan las cifras de fallecidos? Que había diferentes cifras, unas las daban unos organismos, otras las daban otros. Y no las sabemos hoy en día. Y no las sabemos, pero también nos acordamos del famoso Comité de Expertos, que nunca existió el Comité de Expertos, o sea, una mentira vendida a una sociedad muchas veces. Entonces, caramba, ¿cómo pretender disminuir un éxito que fue rotundo? Y por eso la respuesta de la señora Ayuso es tan lapidaria, ¿no? O sea, le dice que solo se explica porque la izquierda está al borde de un ataque de nervios. Y lo resumió muy bien. Bueno, Madrid es una batalla, o sea, quiere decir que para ellos en las próximas elecciones, sean las municipales o las generales, es una batalla a ganar entre otras cosas porque es un símbolo. Es un símbolo que trasciende a lo nacional y se convierte en un símbolo de lo internacional. En un momento en donde el mundo estamos alcanzando tal grado de, digamos, un poco de enfrentamientos y donde las izquierdas y el comunismo se envuelven en mensajes que pueden engañar al electorado. Yo creo que Isabel Díaz Ayuso se han convertido a la pieza a batir por todos, es decir, por todo el gobierno central y por todos los atláteres de su alrededor y por toda la gente que los apoya. A mí me da la sensación de que siempre ha sido así en gran medida y vas a continuar así, de nuevo de disfrutar de sus películas, de sus guiones, de sus producciones e intentar olvidar sus declaraciones que son algunas veces absolutamente lamentables. Yo antes me reía por el tema de Rocola y del pentagrama y de ver que estaba con Fabio Mandamara y todas esas tribus que estábamos en la calle La Palma. Claro, efectivamente, porque evidentemente entiendo que tenía mejores tiempos que ahora. Antonio Vega escribió su famosísima canción que quedó como el himno de aquella época, La chica de ayer. Cómo le robaron, no siendo el menor de los ladrones, la hacienda pública y algún otro, al pobre Antonio Vega que se murió sin un duro. Claro, y olvidado, muy olvidado. Porque allí nos veíamos todos, Madrid era una efervescencia en los años 80, pero es que han pasado mucho tiempo. Entonces, claro, aquí el problema cuál es, el problema es que cualquier evento, ah, curiosamente hay unas agresiones sexuales detrás de ese evento, nos olvidábamos de ello también, hay unas agresiones sexuales. Ah, no se habla de ello tampoco, de las agresiones sexuales después de un evento de este tipo. Bueno, ha salido en todos los medios y curiosamente por lo visto son agresiones de tipo... Homosexual. Exacto, exacto, quiere decir que tiene un matiz un poco tal, porque ella, la actriz, si no entiendo mal, es trasexual. Y el muchacho este debía estar de coca, el productor debía estar de coca hasta, no sé, y se puso a meter mano a todo el mundo hasta el Bob Tom. Es lo que tiene. Al Bob Tom este. Pero el problema es que los ves reunidos en torno a las mesas aplaudiendo sobre un tema que es fundamental para la sociedad, como es la sanidad, y yo detrás de esto veo la pantomima de lo que ha dicho Almodóvar, la pantomima que ocurre y la pantomima que luego ocurre detrás de esto, que es la agresión sexual, y digo, es que con esta gente no se puede ir, vamos, ni a la acera de enfrente, porque es que es absurdo, es una pérdida de tiempo y luego es que es mentira, porque no me creeré una verdad de la izquierda, aunque sea verdad, porque es un cuidado producto del laboratorio. Y entonces esa es la verdad de esta gente, cuando les ves en unas mesas comiendo y aplaudiendo a no sé qué, porque es que encima no está diciendo nada, ni está arreglando nada, ni está haciendo ni siquiera una mínima crítica referente a la situación sanitaria. Oye, pero al hilo de lo que estás diciendo de las agresiones sexuales, que yo creo que inmediatamente los medios de comunicación, el alcalde de la ciudad y los organizadores, que es la Asociación de Críticos Cinematográficos de España, inmediatamente la focalizaron, la denunciaron y tal, yo creo que ahí demuestra la hipocresía de la izquierda en cierta medida, porque la medida que de pronto se va descubriendo el tema, que no es una agresión homófoba, o sea, que no es una agresión de un hombre a una mujer, sino que es del mundo gay y tal, pasa exactamente igual que ha pasado recientemente con uno desafortunadísimo, con una canallada también, que ha ocurrido en Estados Unidos, que ha sido que cinco policías han matado en directo a un ciudadano negro, pero da la casualidad de que eran cinco policías negros, cinco policías afroamericanos, y entonces el grado de respuesta que ha habido en las calles en Estados Unidos ha sido infinitamente más abajo que si hubieran sido policías blancos. Si tú estás denunciando de alguna manera la brutalidad de la policía, sean estos negros, blancos, chinos, indios, latinos o lo que sea, denúncialo, no que utilices esto para la batalla permanente que se está dando en las sociedades occidentales contra el hombre blanco, que es que estaban a la caza del hombre blanco. Entonces, a mí me han sorprendido las dos reacciones, es decir, lo que en un momento determinado fue ayer por la noche, inmediatamente después de la finalización de la fiesta, saltó a los medios de comunicación y se ha desinflado en el momento, en la medida que era un tema un poco más delicado, porque no era un hombre que agredía sexualmente a una mujer o unos hombres canales, sino era un mundo un poco... Ni la izquierda tiene todavía preparado el argumentario para esto. Vamos a cambiar de tema, nos va comiendo ya la vida el tiempo y los minutos. Yo no sé si los políticos que nos desgobiernan, tanto a nivel municipal como autonómico, como en el gobierno de España y en la oposición, en la carrera de San Jerónimo, serán gente muy culta o muy leída. Tengo para mí que cada vez menos, y habrán leído a Oscar Wilde, la importancia de llamarse Ernesto, la importancia de llamarse Begoña. No vamos a hablar de Begoña, puedes parar aquí de grabar e ir al servicio. Hoy voy a hablar de Begoña Villacís. ¿Quién es Begoña Villacís? Podría tirarme horas, pero ya la conocen ustedes bien. Vicealcaldesa de Madrid, fichaje estrella de Ciudadanos, yo creo que antes de seis meses de mayo del 2015, porque los estatutos del partido en aquella época imponían seis meses de militancia, pero bueno, con algunos hubo que hacer la vista gorda. Esto pasó en muchos partidos, no solamente en Ciudadanos, en otros partidos también de reciente creación, porque claro, no tenían candidatos en aquella época los señores de Ciudadanos en Madrid, y esto lo saben bien los cuatro que habitaban aquel piso de la glorieta de Bilbao, porque cabían en un taxi, cuando Albert Rivera da el salto de citadans a Ciudadanos en Madrid. Y entonces Begoña Villacís, que lo voy a hacer muy corto, no se preocupen, que tres o cuatro días antes había estado cenando en casa de un matrimonio muy conocido, de otra fuerza política que está un poco más a la derecha, bastante más a la derecha que Ciudadanos, y la tenían convencida, para que fueran las listas municipales, casi se me escapa el nombre de esa formación política, mucho más a la derecha que Ciudadanos, pero conocía a ella, tenía muchas amistades, y no las más altas, que fueron las que se apuntaron otras en provincias del sur, y bueno, la convencieron de que fuera por Ciudadanos. Y entonces en mayo, pues se convirtió en cabeza de cartel de Ciudadanos por el Ayuntamiento de Madrid, sacó siete concejales, y bueno, pues claro, como era necesaria, porque el Partido Popular no obtuvo la mayoría absoluta, pues ahí la tenían de vicebaranda, después pues lo ha seguido siendo, ya no como teniente de alcalde, sino como vicealcaldesa. Begoña Villacís dijo, empezad a... Claro, muy rápido, Ciudadanos está en Almoreda, está desaparecido, lo va a abducir el Partido Popular, y lejos de mejorar, le preguntaré a ver mejor el próximo día que venga, después de esa asamblea, pues prácticamente ya es un cadáver político en descomposición. Entonces, Begoña Villacís, claro, y no es la única, pues anda a la mujer, yo creo, lo digo bien, de verdad, que si a alguien le pasa, y también lo que he dicho hace un rato en otro medio digital, en la retaguardia periodista digital, que sepa que lo hago con mucho cariño, simplemente es que mi obligación es analizar políticamente lo que veo, pues anda la mujer, en el mejor sentido de la palabra, buscándose la vida, y eso que en la actividad privada podría hacerlo, y seguro que ganaría dinero y tal. Y entonces, pues bueno, yo tengo la sensación de como si se estuviera ofreciendo al PP, pero igual es una sensación mía equivocada. A lo mejor alguien me corrige y me dice, no, 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 que es que le han llamado del PP y le han dicho, oye, joder, que vas a ser nuestro fichaje estrella y tal. Portada del mundo de hoy, entrevista de Begoña Villacís. Venga, vamos a empezar a hacer un recorrido muy rápido. Ciudadanos tiene que arriesgar. A veces hay que sacrificar las siglas. Como diría el llorado Jaime Canbani, Toma Nísperos Mariana, que son para la barrana. Estos son mis principios, pero si no le gustan, a ustedes tengo otros, Groucho Marx. Era la misma Begoña Villacís que, siguiente pantallazo, Inara, por favor, Dudy, hace un año, esto es de 2022, decía al mismo periódico, por cierto, Begoña Villacís, dos puntos, no estaría jamás en un gobierno del PP y de Vox, no me representa. Hostia, perdón, joder, es la misma Begoña Villacís. Tercer pantallazo, por favor. Claro, bueno, aceptemos como animal de compañía, aguantadme un momento, que Begoña Villacís ha hecho algún amigo reciente en el PP, alguno de los que están arriba, la cúpula, qué suave estoy siendo, es que aquí no dejamos de trabajar, ni cenando de noche, ni tomando alguna cosa, que es donde te cuentan las cosas. Claro, ¿qué hacemos con Villacís? Bueno, pues hombre, la encalomamos, la encajamos políticamente en el sitio natural de ella, que podría ser, pues yo qué sé, la Comunidad de Madrid y tal. Y Ayuso, que las ve venir, que ve segar la hierba, ha dicho, coño, o sea, que llevo yo años matándome aquí y dejándome los dientes contra el asfalto para que ahora llegue una señora también de relumbrón, con un perfil que muchos dicen que podría llegar a ser parecido al mío, que es simpática como yo, que besa muy bien en los mercados, en campañas electorales, niños y abuelitas y señoras, resalseras, y me va a venir aquí a hacer sombra, con perdón, a mear el huerto, pues Verdes las va a segar. Ayuso no quiere a Villacís en el PP de Madrid, lo mejor de Ciudadanos, ha dicho Ayuso y se la entiende todo, ya está en mi equipo. Más pantallazos que tenemos por ahí, a ver cuál era el siguiente. Ah, esto es de la entrevista, os he enseñado la portada de Hoy del Mundo con el gran titular. Dentro de esa entrevista, que os invito a que leáis, porque vais a pasar un rato bueno, como decimos en Zamora, pregunta, ¿algún mensaje de Feijó? Contesta Begoña Villacís. No me ha escrito ni Feijó, ni nadie del PP. Tengo juntas de gobierno, con buena gente del PP, ah, juntas de gobierno del Ayuntamiento, con buena gente del PP y tenemos buena relación, pero en una situación así, yo tampoco escribiría. El mismo diario dice, en la página siguiente, lo que vais a leer. Villacís se reunió la semana pasada con Bendodo para hablar sobre su posible salto al PP. Esto lo dice el mismo diario y en la página siguiente, claro, el diario dice lo que dice, pero tiene información, ella en la entrevista contesta lo que le da la gana. Bueno, lo voy a hacer muy corto, no sé, empezad quien queráis. Don Luis, esta película yo, me aburre ya este oficio por cosas como esta y otras, por eso digo que me quedan años para jubilarme, pero dentro de poco creo que voy a recorrer las cuatro horas de camino a la frontera portuguesa y voy a cambiar de oficio. Le confieso, hay una escena brutal del cine español, que es, joder, se lo voy a decir, película, días de fútbol, está el comisario y tal y llega un actor que es maravilloso, no recuerdo el nombre, con gafitas, que es un policía un poco atípico, que quiere tocar la guitarra por los colegios y tal y le dice, quiero patrullar y tal porque hay que concienciar la seguridad vial y tal y le dice el comisario, deje de una puilletera, ves la puilletera guitarra y de hacer el payaso y póngase usted a trabajar y entonces lo echa del despacho de la comisaría con cajas destempladas y luego el comisario se pone un whisky y dice, a veces me siento tan cansado, bueno, pues yo cuando veo cosas como la que estoy viendo ahora de Bigoya Villacís me siento tan cansado, a veces de mi oficio. Tienes que ser condescendiente y tienes que entender la situación, es decir, hay un dicho, no sé si es un dicho español que se dice el muerto al hoyo y el vivo al bollo, pues eso es un poco, es decir, están enterrando unas siglas, unas siglas que hubieran sido, que deberían de haber sido, mejor dicho, una referencia en España de un centro liberal que tenía sentido en un momento determinado y que hubiera seguido teniendo sentido si su líder no se volvió loco y estaríamos en otra situación si estuvieran en el gobierno, como en un primer momento podrían haber estado en el gobierno con el señor Sánchez, probablemente, a lo mejor no lo sabemos, pero en cualquier caso hay que tener, hay muchos de los miembros de Ciudadanos, yo no soy un partido que haya votado ni que conozca profundamente, pero me da la sensación de que haya muchos de los miembros de Ciudadanos que pueden ser realmente rentables para la política local y para la política estatal en este país. La pregunta es, ¿Usted cree que suma, hablando totalmente serio, que nunca ha dejado de hacerlo en los últimos minutos, ¿usted cree que la Villacis suma para la marca PP? ¿O resta? ¿O está desacreditada precisamente por lo que está haciendo en los últimos días? Yo creo que, fíjate, sumaría, desde mi punto de vista, sumaría la actitud de Isabel. Si Isabel Díaz Ayuso es generoso, es generosa, da un mensaje formidable. Es decir, que si en vez de hacer esta declaración de que ya los mejores ciudadanos están en su partido y tal, dice, las puertas del PP están abiertas a todos aquellos que se quieran incorporar a nuestro proyecto político, que es el proyecto político de una España unida, de una España liberal, de una España en la que cabemos todos, eso es un mensaje fantástico. Desde mi punto de vista, el error de Isabel ha sido no ser generosa, porque no es lo que signifique Begoña si no es la actitud que tiene Sella de dar un mensaje de que aquí, en este partido, en nuestro PP, en el PP de Madrid, cabe todo el mundo. Pero, pero, sabes, sabes, yo sigo lo vio, como el burro a la linde. A mí, que es la conclusión que yo quiero un poco tal, es que yo creo que a los ciudadanos les tiene que desanimar estas actitudes de políticos que los años pares dicen una cosa, los impares dicen otra, porque al final, ¿cuál es la sensación? Coyo, como Ciudadanos Almoneda, Almoneda, apuntad esta palabra a los de las redes, subasta, cuando una cosa ya la malbaratas, la malvendes, pero ya no vale nada, que está en Almoneda, pues busca cobijo para seguir pillando cacho, cargo y sueldo público, y creo yo tengo para mí, igual no es el caso de Begoña Villacís, que se ha caído el caballo como Pablo de Tarso, pero que las sensaciones como que se está buscando la vida, pues a lo mejor no es muy beneficiosa, no lo sé, no lo sé. Yo ya no sé quiénes somos de los nuestros, aquí ha sido cabanillas. Bueno, aquí hay muchas cosas, el problema es que ha pertenecido a un partido que ha defendido la ley de sí, sí, él ha votado, y que han defendido la ley trans, su portavoz, que hasta ahora ha sido su portavoz, ha defendido públicamente la ley trans, y que... Terfilsabal, la Edmundo Bal. Edmundo Bal, claro, abogado del Estado, por cierto, y bueno, y que ha defendido la ley del aborto, y que luego su partido ha votado que sí los estados de alarma que han sido luego declarados inconstitucionales, ¿no? O sea, luego, entonces, ¿qué es esto? O sea, yo siempre me meto con el centro porque el centro no existe, es una invención absurda y ridícula, ¿no? Yo creo que existen principios, entonces, bueno, pues la gente que ha estado en el centro, ya que me he metido con el centro, bueno, pues esto es lo que han hecho, ¿no? La gente que está ahí, pues como Edmundo Bal, como Begoña Villacís, que bueno, que podrían tener un buen trabajo y que podrían tener lo que tendrían que tener era un poquito de vergüenza, ¿no? Decir, bueno, nosotros hemos fracasado, es como estamos hablando de la altura de Irene Montero, ¿no? O sea, es decir, pues yo he hecho estas cosas mal, me tengo que ir a mi casa, pues bueno, por decencia, ¿no? Por decencia y además por honestidad, ¿no? Y nosotros hemos fracasado con un partido que hemos hecho estas cosas y pues me iría a mi casa como hacemos todos cuando salimos de una tertulia, cuando salimos de hacer otras cosas, ¿no? Nos vamos a nuestra casa con nuestras cosas y a seguir breando y a seguir llevándonos los problemas porque los que tenemos el españolito de a pie son, los políticos no tienen problemas, los que tenemos los problemas somos los españolitos de a pie que hay que pagar siempre y tal. Entonces, claro, a mí me da la impresión que Ayuso no hace bien admitiéndola tampoco. ¿Por qué? Porque, bueno, tú ya vienes de un proyecto fracasado donde tendrás, bueno, pues tu gente... Ayuso no haría bien si la admitiera. o si la admites, la admites por la puerta de atrás porque tampoco vas a prohibir nada a nadie. No, que se afilie y se ponga la cola. Claro, claro, y se ponga el mono. que ella lo que quiere es que directamente entrar por arriba. Claro, porque el problema de los españoles es llegar a final de mes. El problema de los españoles es que es la cesta de la compra y que no nos suban más las patatas y que no nos suban más la pasta y el aceite. Y el problema de los españoles es tener un trabajo, ¿no? Estar viendo como una clase política que está metida de que no sabemos realmente lo que hace, quiere seguir cobrando de un erario público y estar ahí metido porque eso no son los problemas de los españoles. Repito, antes hablábamos de la ley de sí, sí, estábamos hablando de la ley del aborto, estábamos hablando de la ley de eutanasia, podría seguir, pero es que, claro, es que, bueno, es que encima luego tenemos los casos, es que son puertas giratorias, los partidos políticos se han convertido en puertas giratorias, estábamos hablando constantemente siempre de cuando el político salía de la política, es que ahora no salía ni de la política y acababa en Iberdrola, como hay algún caso que le han echado también de Iberdrola porque, en fin, bueno, no quiero meterme en eso con cuestión que sé, pero es que ahora mismo los partidos políticos son puertas giratorias que por un lado entras y por otro lado cobras. Tal cual, William Cárdenas, voy muy de acuerdo con lo que ha dicho Dalbao, e insisto que, de verdad, que la tengo cariño, pero voy muy de acuerdo con lo que ha dicho Fernando, William Cárdenas. Mira, yo es que tengo un problema, que trato de no perder la perspectiva del origen y del problema real, ¿verdad? Y el problema real es este gobierno socialcomunista y cualquier cosa que impida que la gente, que la gente que puede aportar para enfrentar esto, que no es esto, esto que estamos viendo lo vemos, lo vemos en la cotidianidad, lo vemos a lo mejor como hechos puntuales, pero, pero esto tiene un contexto mayor. Yo quisiera, yo quisiera entender cómo es posible, cómo es posible. Mira, de Europa ha llegado a América, nos han llegado todas las, mira, la filosofía, el pensamiento filosófico, jurídico, el derecho romano, la sociología, la sociología, sobre todo, las corrientes, la democracia, la libertad, la religión, la religión, bueno, aparte de las cosas, sí, pero me refiero al aporte, ese aporte tan denso y tan importante que dentro del cual tratan aquellos pueblos americanos, dijo la señora Ayuso en Portugal en estos días. América nos pertenece porque es nuestra, nosotros la hicimos y tiene toda la razón cuando lo decía. Bueno, ¿cómo es posible que con ese, con ese equipaje tan, tan, tan pesado, ¿cómo es posible que se esté permitiendo España, se esté permitiendo importar el pensamiento del foro de Sao Paulo? O sea, ¿cómo es posible que se estén instalando porque están instalados aquí todo lo que nos está pasando, todo lo que nos está pasando y lo que estamos viviendo está contaminado por esas ideas? Cuando, si analizamos lo que se discute, si analizamos lo que, lo que estamos confrontando, bueno, pues, forma parte de eso. Entonces, ¿cómo puede ser que ha pasado en nuestra España que, que a estas alturas tengamos que, este, buscar en América lo peor que se puede encontrar en América, ¿no? 20 segundos, Luis, que me tengo que ir a publicidad que me pelan y con razón. Sí, permíteme contestarte a la pregunta de quiénes son los nuestros. Los nuestros son tú y nuestra audiencia y nuestra nación España, evidentemente. Ahí estamos, muchas gracias, Luis, pagaré su gran de publicidad y volvemos enseguida. Bueno. Nature House es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Nature House más cercano y online a través de naturehouse.es. Nature House, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, el colágeno en la composición de huesos, el colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Estás a solo unas horas de que para farmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. Déjenme, como cada día llegados a esta hora, que les recomiende un libro de Jesús Ángel Rojo Pirilla, Cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo. Es una obra fantástica, siempre en salzo, y hoy no va a ser una excepción, pues los grabados del gran Augusto Ferrer Dalmau, que son una auténtica maravilla. Aparte de la calidad del papel, es un volumen muy elegante y de un contenido absolutamente imprescindible para quien quiera conocer una parte sustancial de nuestra historia. Cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo, es un alegato a todos los hispanos de corazón a querer a su tierra no sentir vergüenza de pertenecer a una nación que es la madre de muchas otras. En esta obra pueden descubrir cómo los españoles iluminaron el mundo cuando las tinieblas y la oscuridad se apoderaron de él. Se conocerá leyendo, cuando éramos invencibles, dos a héroes como el almirante Sánchez de Tobar, que atravesó con sus naves el río Tábesis hasta llegar a Londres, la nubantina defensa de Buenos Aires por los tercios españoles, frente a 30.000 británicos y 200 barcos. Esos osados españoles que pretendían conquistar el imperio chino con tan solo 6.000 hombres. Fíjense, las épicas batallas de Gonzalo Roquillo contra los samuráis o, sin olvidar, como la historiografía ha ocultado, que fueron los hispanos los que descubrieron Australia y la Antártida, o que España dominó toda la costa del Pacífico norteamericano llegando hasta Alaska, o la gesta de los 3.000 soldados del invencible tercio de su desarmiento y su épica resistencia en Castelnuovo contra los 63.000 soldados del temible Barba Roja. Cuando éramos invencibles, dos dueños del mundo, de la editorial El Gran Capitán. Y, por cierto, gracias una noche más por hacernos los números uno, por hacer el número uno en ventas a esta obra de Jesús Ángel Rojo Pinilla en ventas de Amazon en el apartado de Historia de América. Envocamos en la recta final de estos intocables de esta noche. Vamos a hablar unos minutos, los que nos restan, de economía. Hemos conocido ya el primer dato del año, el primer dato importante del año, el IPC, que sube una sola décima, esto tiene truco, y ahora vamos, un 5,8%, con carácter general, luego dirá algún tonto, como tonto político, como Golaños, hace un mes que demostró que, abogado, no sé si será un buen abogado, pero de sumar no tiene ni idea, y no solo en muchos otros, que la inflación, como dijo el mes pasado, hace dos meses, que la inflación había bajado 5 puntos porque del 11 o del 10,8 estaba en el 6 y pico. Dices, en la calle lo explica muy bien, siempre lo recuerdo, dices, pero vamos a ver, tonto, si el año pasado engordaste 6 kilos y este has engordado solo 4, estás 10 kilos más gordo, no has adelgazado, bueno, esto a Bolaños y a alguno más no le entra la sesera. Nadia Calviño sí que sabe sumar, restar, multiplicar y dividir, y probablemente hasta, y escriba también, hasta resolver ecuaciones diofánticas o integrales compuestas, lo que pasa es que viven de engañar al respetable y de manipular. Solamente una décima, 5,8%, pero claro, la subyacente, ay, amigo, la subyacente, que es la importante, la que no incluye ni alimentos frescos, productos no elaborados, ni la energía, ya la tenemos en un 7,5, casi dos puntos más alta. Esto para empezar, segunda historia, y don Luis Bagani, prezo por usted, que antes hablábamos de ello en una publicidad, es que ha cambiado el sistema de medición, la ponderación, porque como me explicaba esta mañana mi amigo Daniel Lacalle, en otro medio, claro, esto al final, esto se lo inventó hace muchísimos años un economista norteamericano muy prestigioso, que lo que hizo fue, para esto que llamamos aquí en España el IPC, en otros países se denomina de otra manera una cesta de productos para evitar que los periódicos dijeran, el pan ha subido un 50%, o como es el caso en España, el aceite ha subido un 60% o un 70%, el pan, los huevos, la leche, han subido un 30% o un 40% o un 50%, coño, vamos a inventarnos el IPC, pondera lo que a nosotros nos dé la gana, el Instituto Nacional de Estadística, en este caso en España, engañamos un poco al respetable y presentamos estas cifras maquilladas. Sí, exactamente. Solo un dato antes de comenzar, a ver, exactamente, eso es lo que acabas de comentar tú, los 12 grupos de ponderación que tiene el IPC en España. Solamente un dato, desde 1986 no habíamos tenido un IPC subyacente tan alto, es decir, el 7,5 hace más casi 40 años que no lo teníamos así, o sea que tenemos una situación realmente compleja. Los 12 grupos de ponderación son distintos, es decir, es la alimentación la más protagonista, luego sigue el transporte, los hoteles, los cafés y restaurantes, vivienda, etcétera, etcétera. ¿Qué ha hecho este INE nuevo? Quiero recordar a los telespectadores que hace poco tiempo, por desavenencias con el equipo rector del INE, del Instituto Nacional de Estadística, el director esgrimió causas personales, pero debieron de echarle. Y han nombrado a una señora que es Elena Manzanera, directora del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, desde el año 19, y que parece ser que era una gran profesional. El problema es que desafortunadamente este gobierno hace que todas las instituciones del Estado, que no del gobierno, del Estado, de la nación, hagan que estén bajo sospecha. Entonces, hay gente que empieza a no creerse esos datos de desafortunadamente el IPC. En cualquier caso, y aunque sean reales, aunque sean realmente reales y no como no tezanistas, digamos un poco de la cocina, como hace en el CIS Cezanos, tenemos que tener en cuenta que la inflacción en lo más importante para la ciudadanía de a pie en España, que es la bolsa de la compra, realmente los supermercados y tal, está en el 15,7. El 15,7 es una barbaridad. El 15,7 es una salvajada. Es decir, yo voy a poner solamente un ejemplo que me pasó a mí el sábado. Yo tengo afortunadamente todavía personas mayores en mi entorno, a las que cuido, una tía mía que tiene 96 años, a la que cuido personalmente y la compro habitualmente porque ella desayuna magdalenitas, que voy a comprarlas al quinto cuerno, en un barrio absolutamente popular como es el de Bravo Murillo. O sea, que no es Sánchez Romero, ni es el capitalista desaforado de Mercadona, señor Roig. No, una tiendecita. Hasta hace poco menos de dos meses, una docena de magdalenas me costaba 5,50 y ayer pagué, que me quedé absolutamente sorprendido, 7,72. 7,72, dos euros y pico más por eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente los ciudadanos españoles, lo que están sufriendo, aunque están diciendo que está ralentizándose o durante los cinco meses anteriores estaba bajando el IPC, realmente lo que están sufriendo es que en la bolsa de la compra es absolutamente inaguantable. El 15,7, que es una barbaridad. Es una barbaridad. Fernando. Bueno, es que es una auténtica barbaridad. Yo antes lo decía a raíz del tema del discurso del señor, en los premios Feroz, ¿no? Del señor Almodóvar, ¿no? Pero el problema, el problema... A ese le da igual que suba el aceite. El otro día estaba en casa, saludos, papá, que sé que me ves y te envío un abrazo. Estaba en casa, pues, con mis padres, felizmente instalados ya en la ochentena, y entonces, pues, ¿qué hace un jubilado? Bueno, pues, bajar a la compra, vivir relajadamente, tranquilo, entre otras cosas, fijarse, comprar cada día unas cositas para no ir muy cargados y tal. Y le preguntaba, yo no sé de qué estábamos hablando, y le preguntaba, oye, ¿y a cuánto está el litro de...? Ah, porque llevé el otro día un aceite que nos regaló un buen amigo común, aceite bueno, oro verde, como decimos, de oliva puro de un grado y tal, pero el aceite más corriente, el que se venden en las grandes superficies, decía, ¿cuánto está el litro de aceite de oliva de un grado? Y me decía, ¿8 euros? Digo, ¿qué dices? Pero qué salvajadas. Y la última vez que yo bajé a comprar y miré, estaba ya a cuatro y pico y me pareció la leche. Es decir, es inasumible el aceite, los huevos, la leche, es una barbaridad. Claro, es que tú lo ves comprando y es que es cierto, las cifras de IPC, es verdad, han subido desde el 5,5 al 5,8, pero es que la subyacente al 7,5 y luego el problema que tenemos con el maquillaje del gobierno. No, es que aquí lo que estamos viendo es el cálculo como en este momento nos están haciendo trampa otra vez, porque claro, cuando vamos a comprar, y yo antes lo decía, la pasta, el arroz, el aceite, todo esto, es que no vemos nada más que sube, porque en fin, lo estamos viendo constantemente. Y ante esto, ¿qué es lo que nos dice? Pues claro, el Ministerio de Nadea Calviño, pues evidentemente se inventa sus cifras, porque antes nos lo ha hecho con los datos del paro, de 2.800 y pico mil, pues claro, evidentemente, entre los fijos discontinuos, los de disposición limitada, los de formación, los ERTE, y todo eso sí, con un empleo precario del 60%, y la administración contratando, bueno, ya ni se sabe, pero claro, pasamos de 2.800.000 a 3.364.000, que sería la cifra real, pero es que aquí exactamente nos hacen igual, como es, se ha disparado la inflación subyacente en este momento, ¿por qué? Pero además tú dices, ¿pero por qué no nos cambiáis las reglas del juego? Porque dices, bueno, es que lo dice la Unión Europea por el tema de la armonización con el resto de los países y tal, y dices, bueno, sí, pero lo dirá la Unión Europea o lo dirá quien lo tenga que decir, pero la realidad es la cesta del pan, ¿por qué? Porque tú no me puedes decir que el encarecimiento viene por los carburantes, o el vestido o el calzado, porque eso ya lo sabemos, porque el cambio de método que tú estás haciendo, la contabilidad que se estaba haciendo a través del Instituto Nacional de Estadística, pues iba directamente a las familias y le preguntaban que cuánto le costaba la cesta de la compra, por no ir producto a producto, y ahora resulta que estas cifras nos las van a dar directamente a través de los diferentes ministerios de Transporte, de Trabajo, de Seguridad Social, de Industria, o sea, maquilladas por el gobierno, pero a través también de la agencia tributaria, a través de una contabilidad nacional que ellos manipulan y ellos hacen, igual que las cifras del paro, o sea, que toda la economía en sí es un bluff, porque el precio que estamos pagando, repito, la gasolina, la gasolina, porque está disparada el diésel y la gasolina, los productos de la compra, los productos del vestir, todo esto ha perdido peso con el nuevo sistema que está empleando el gobierno, en concreto el transporte, o sea, perdón, la vivienda, que es importante, o sea, hablamos de que los españoles tienen derecho a una vivienda digna, pero claro, pero si tú dejas de contabilizar la vivienda como algo importante, porque ha perdido peso con esta contabilidad que está llevando Nadia Calviño, en concreto son la vivienda, los alimentos, el vestido y el calzado, lo fundamental, lo fundamental, y ganan peso el transporte, el ocio, la cultura y la medicina, evidentemente la medicina es importantísimo, pero el resto no, y nos olvidamos de la encuesta de los presupuestos familiares que se estaba haciendo directamente por el Instituto Nacional de Estadística, que era lo que estamos pagando en la cesta de la compra, luego entonces, esta gente de verdad, o sea, es que cuando nos dan datos es que nos mienten y no nos dicen una verdad, aunque sea verdad. Voy a ti, William, pero antes, para terminar de rabietar ya a Fernando y a todos los que estamos en la mesa, vamos a escuchar a Nadia, porque es que aquí somos unos inadaptados, no tenemos ni puñetera idea, hombre, nos lo va a explicar Nadia esto como es, nosotros hemos dado una versión, Nadia nos va a dar la versión. El dato adelantado de inflación de enero es una buena noticia, porque prácticamente se ha estabilizado a pesar de la eliminación de algunas de las medidas que hemos venido tomando el año pasado y en particular la bonificación de los carburantes. Esperamos que en este primer trimestre se alcance el pico de la inflación subyacente, que como saben es la que excluye los precios de la energía y de los alimentos no elaborados y que sigamos en esta senda positiva de reducción de la inflación en el curso. El pico, dice la figura, bueno, como son las 12 de la noche se puede decir, nos ve, es que nos vean en la cara y pretenden, William, que digamos que está lloviendo, joder, es que se ríen de nosotros. Un divorcio total de la realidad, ¿no? Hay momentos en los que estos señores se elevan tanto que despegan del suelo y ya se separan de la realidad. Yo voy a apuntar una cosa, todo lo que comentábamos es que es así, es que está golpeando lo de los combustibles. Claro, siempre habrá la posibilidad de echarle la culpa a Ucrania, ¿no? A Ucrania. Y cuando acabe la guerra, ¿qué van a hacer? Bueno, mira, hay algo que está ocurriendo, ¿no? Algo que está ocurriendo. Yo creo que hay dos Españas, dos Españas, hay una España que paga con tarjetas, con tarjetas. Cada vez más, otra vez. La gente como que ya... Esto ya lo hemos vivido. La gente, al pagar con tarjeta, la gente no repara mucho en lo que significa meterse la mano en el bolsillo, sacar la cartera, sacar un billete y darse cuenta que cada día te queda menos dinero, ¿no? A lo mejor utilizar la tarjeta te evade un poquito de lo que significa esto. A veces, encima, a veces pagas con dinero en efectivo y entonces el hombre que te recibe el pago no se lo cree y le hace una raya al billete por si le diste algo, un billete, un billete falso, ¿no? Bueno, pues, en medio de eso hay dos Españas. Hay una España que está sufriendo terriblemente, terriblemente el aumento de todo lo que hemos comentado, lo que comentaba Fernando con bastante precisión y minucia, ¿no? Y, y bueno, ¿y esta señora vive en dónde? ¿En dónde vive esta señora? Para decir que ese dato, ese dato maquillado, ese dato es bueno, pero señora, vaya usted a lo que está pasando en los automercados y sobre todo vaya a los pueblos de España, vaya a la España rural para que vea cómo está viviendo la gente, cómo le está costando, cómo cada vez es más difícil conseguir la compra de la semana, ¿no? Y ahí está la acción brutal de un régimen que se ocupa y que nos tiene entretenidos en la fantasía legislativa, ¿no? En la fantasía legislativa, Luis Vagán. Un minuto y nos vamos. Fernando y que decía William tiene razón, pero es en todos los aspectos, porque ahora se enorgullecen de haber subido las pensiones de los jubilados en un 8,5, pero realmente han aumentado las retenciones. Cuidado, y el rejonazo que nos va a vender Hacienda en junio, que es que siempre es igual. En definitiva te han elevado la pensión casi a la inflación que tenemos en la actualidad, 5,8. O sea, que todo es así. Y él ya vive en la ficción de la gente que aplaudía y que disfrutaba de la entrega de los premios feroz con Pedro Almodóvaro. Viven en la ficción. Viven en la ficción y en una España no real. Lo que pasa es que en este país a mí lo que me sigue sorprendiendo después de todo lo que está sucediendo a lo largo de esta legislatura es que todavía hay un veintitantos por ciento de la gente que vota al PSOE y un 10, 12 por ciento de la gente que vota a Podemos. A mí es lo que me sorprende. Acojorante. Esa es la España que tenemos. Luis Magán, Fernando Martínez Dalmau, William Cárdenas, muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche, este lunes 30 de enero, primer programa de los intocables de esta semana. Les dejo con El Mejor Cine. Mañana volveremos. Mañana martes 31. Cuídense y hasta mañana. El Mejor Cine.